Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebook 6 en el cual voy a intentar resumiros todo lo que viene esta season, vale, esta season Crimson Heist, que no es Operación Crimson Heist, sino que es Crimson Heist, ok, y también quiero resumiros lo que se va a ir publicando a lo largo del año. Tengo mucho hype por contaros esto, llevo un montón de días en directo así, callao, que vamos, se me escapaba, que tengo que decir, no, no he dicho nada, tenía que decirlo, pero no he podido decir nada, así que hoy ya por fin os voy a contar todo. Se viene un cambio al juego brutal, vale, el juego va a cambiar tal y como lo conocemos, así que muy atentos a este vídeo, voy a intentar explicaros todo, espero que no se me olvide nada, nos contaron muchísimas cosas y chicos, voy a intentar hacer memoria y acordarme de todo, vale, porque estoy grabando esto pues un par de días después de que nos lo contamos. Entonces, bueno, vamos a empezar yo creo que por lo que viene en Crimson Heist, es decir, los cambios que 100% vienen a Crimson Heist y luego os contaré los cambios que van a salir a lo largo de la season. Es posible que los cambios que os cuente a lo largo de la season los introduzcan algunos en Crimson Heist, vale, y os voy a decir los que están 100% asegurados. Nosotros hemos jugado el TS, esos cambios los hemos probado, de hecho ahora os enseñaré cositas, pero sí que es verdad que a veces pasa que en este TS que, bueno, los influencers probamos, a veces luego meten cosas extra, ¿no? Entonces, pues, tenedlo en cuenta, ¿ok? Sobre todo a nivel de élites y tal. Entonces, cositas importantes. Crimson Heist, sale Elite Cali, ¿vale? Para quien la quiera pillar creo que está disponible a partir del lunes 22, o sea que a partir de mañana, creo que estoy subiendo este vídeo en domingo, a partir de mañana ya podéis adquirir a Elite Cali. Luego, más cositas que se han confirmado para Crimson Heist son las siguientes. Mousy, ¿vale? Aquí en el TS, por ejemplo, no está, pero dijeron que iba a estar. Mousy recibe un nerfeo, muy entre comillas este nerfeo, porque es un nerfeo muy sencillo, ¿vale? Simplemente que cuando coloca su Pest Launcher este, su araña, y tú te acercas con el dron, no os lo puedo enseñar porque ya os digo que no está implementado en este TS, pero vamos, que dijeron que salía esta season. Entonces, cuando tú acercas el dron, en lugar de salirte el logo de la araña roja, y que tú te acercas y te salta, lo que va a hacer va a ser como parpadear a medida que te acercas, ¿vale? Cuanto más cerca estés, más parpadea. Esto imagino que lo hacen de cara a saber esquivar el dron de Mousy en puertas dobles, ¿no? Porque si en una puerta doble lo pones a un lado, si parpadea más por un lado que por el otro, pues ya sabe por dónde puedes pasar el dron y por dónde no. Así que, bueno, es un mini nerf, muy pequeño, pero bueno, ahí está, es un cambio pequeñito para el señor Mousy, ¿vale? Segundo nerf consecutivo que se lleva. Luego, obviamente, el nuevo atacante, Flores, ¿vale? Aquí lo tenemos, es súper divertido. Si queréis verlo en acción, os lo dejo en el gameplay, porque voy a subir también un gameplay, ¿vale? Tenéis un gameplay jugando con Flores y luego, pues hoy os voy a dar un poco más la teoría. Flores, ¿qué es lo que lleva? Lleva el arma de Thatcher, el arma de Bloodbear. El arma de Bloodbear la puede llevar con mira larga, obviamente sin escudo, ¿vale? Y luego los accesorios son los de siempre, pero vamos, os interesa Mouset Break porque es semi-automática, ¿ok? Y poquito más, ¿vale? Viene tal cual, no tiene skin propia, como han estado pasando las seasons pasadas. Lo mismo con el arma de Thatcher, no tiene skin propia, pero bueno, seguro que todo el mundo tiene alguna skin para el arma de Thatcher. Ok, mirillas tiene de todo tipo, a excepción de la ACOG, bueno, tiene punto rojo nuevo. Cañones tiene los de todo tipo y empuñaduras tiene las de todo tipo, ¿vale? O sea que es un arma súper completa y bueno, pues oye, para toda esa gente que le ha tocado el típico hielo negro de Thatcher que dices, buah, no lo uso nunca, pues mira, es vuestro momento, ¿vale? Luego tiene la pistola de los rusos, la mala, es la única pega, pero bueno, sigue siendo la pistolilla. Y luego tiene flashes y claymore. Personalmente creo que es mejor usarle con claymore porque es un personaje que se queda muchas veces desprotegido. Entonces si vais a jugar solos, es mejor llevarla a claymore para protegerte. Ok, de todas formas, si queréis ver cómo funciona, bueno, yo aquí os explico. Tiene cuatro drones, que aquí no os los puedo enseñar. Bueno, y uniformes y esto no dicen nada, ¿vale? Tiene cuatro drones explosivos, que los veréis en el gameplay, lo he dicho. Son drones que tú los pones en marcha. Es un drone que avanza continuamente, ¿vale? No puedes en ningún momento echar para atrás. Es un drone que va siempre para adelante. De hecho, bueno, qué demonios, es que os lo voy a enseñar porque no tardamos nada. Aquí dando la teoría, hablando, fijaos, en un training ground lo podemos ver sencillamente, ¿vale? Yo os digo, es un... Ahí va, estamos en proteger el Renkau porque está puesto lo Baruni. Bueno, os cuento, mientras lo cambio. Es un... lo he dicho, es un personaje que su drone avanza de continuo. Cuando quiere, puede saltar y cuando quieras lo accionas y explota. Si no quieres accionarlo y explotarlo, a los 10 segundos explotará él solo. ¿Vale? Cuando lo accionas se vuelve antibalas. Es decir, que mientras lo manejas te lo pueden romper, pero cuando accionas la bomba del RCXD, llamémoslo así, se vuelve antibalas. Con lo cual no se puede destruir. A no ser que le tires, obviamente, un explosivo o algo por el estilo, ¿vale? Así que ahí lo tenéis. Vale, ahora sí, chicos. Además he puesto el mapa este nuevo para que lo veáis. Bueno, nuevo. Esto también es otro cambio, obviamente, pero esto, bueno, sí que lo vais a ver en el gameplay. Cambio a frontera. Es un cambio muy básico, ¿vale? Vais a ver que tampoco es un cambio del averno. El mapa sigue siendo... sigue teniendo la misma esencia. Así que ahí está. Vale, vamos a ponernos a flores. Y os enseño los drones. Entonces, bueno, lo dicho, tiene cuatro drones, explosivos, no sé. El daño que hace, la verdad es que no lo sé. No lo hemos probado al 100%, pero creo que hace unos 80 o 100 de daño, aprox. O sea, que prácticamente mata, depende de la distancia a la que estés. Y si lleva chalecos de Rook, y si ve... Sabéis, un montón de cositas, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Pues, bueno, aquí está. Como veis, tiene los drones normales y tiene los drones explosivos, ¿vale? Drones explosivos que, ya os digo, a los 10 segundos explotan. Y si no, pues, lo he dicho, se pueden... Se pueden explotar cuando tú quieras. Entonces, tú le puedes dar, saca aquí sus dronecitos. Y, por ejemplo, pues vamos a acercarnos por aquí. Veis, el mapa se parece mucho. No ha cambiado, vamos, no ha cambiado casi nada. No os preocupéis, las cámaras siguen en el mismo sitio. O sea, todo eso sigue estando más o menos igual. Pero, por ejemplo, fijaros. Vamos a ver dónde hay un enemigo. Bueno, por aquí ya tiene que haber enemigos, supongo. Vale, esto se parece a lo del invitational. Vale, vamos a ponernos aquí. Vamos a desplegar nuestro drone. Y, como veis, yo no toco nada. Y el drone avanza, avanza. Puedes saltar, hay que tener cuidado porque los terroristas pueden disparar. Pero cuando tú quieras, puedes accionarlo. Y el drone directamente, ahí está, explota. Y mata al enemigo. Es súper divertido de usar. Por ahí, no hemos probado. Que esto es una cosa que voy a probar ahora. No hemos probado a ver si rompe paredes reforzadas. Sé que se puede pegar a las paredes. Vale, fijaros. Yo le doy y se queda ahí pegado. Pues está bastante interesante. Pero no, obviamente no rompe paredes reforzadas. Vale, si no estaría muy cheto. Pero bueno, ya veis que es súper divertido. Es un drone que, ya os digo, os va a dar mucho juego. Es súper divertido de usar. Vale, mira, fíjate. Vamos a explotar aquí esto. A ver cómo te ocurre. Vale, uno, dos. Y se lo han matado dos, fíjate. O sea, que bueno, ahí está, ¿vale? Ya os digo, es muy divertido. Y va a ser una gente que yo creo que se va a usar a modo de capitão. ¿Vale? En plan, como para sacar a gente de sus posiciones. Porque romper el drone cuando viene corriendo es muy fácil. Y si lo accionan es muy fácil huir. O sea, es complicado matar a alguien con flores. Ya os digo. Pero bueno, ahí lo tenéis. La verdad es que está bastante gracioso. Bueno, más cositas. Más cositas que van a meter, ¿vale? A nivel de juego. Van a poner el modo streamer. Que esto, bueno, para los que hagáis stream y tal. Os va a venir muy bien. Ocultará tu escuadra. Te oculta a ti. O sea, es perfecto. Así que, bueno. Es un modo que yo estoy deseando ya que pongan. Porque estoy alto del sniping que me hacen. Así que, bueno. Modo streamer ya por fin dentro del juego. Esto también lo aplicarán con la Season. Modo repeticiones. Que aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, unas partidas que estuvimos jugando custom. Entonces, nada. Que sepáis que se pueden ver y todo el rollo. La verdad es que está interesante. Vamos, de hecho, a darle a esta misma. ¿Vale? Para echarle un vistazo. Y lo he dicho. Modo repetición que también va a entrar. Y más cositas que van a meter esta Season. Además del mapa. Tututú. El Elite Kali. Y creo que ya. No sé si algo se me está olvidando. Es posible que algo se me esté olvidando. Que vaya a entrar esta Season. Pero bueno. Ahí está. Ahora, voy a hablaros de cositas que van a ir saliendo de aquí a lo largo del año. Que ojo, porque aquí se viene la materia. Lo gordo. Vale, perdonad chicos que habré pegado un corte así raro. Es que tengo un jaleo. De verdad son tantas cosas. Se me ha olvidado deciros también los cambios que hay dentro de los personajes que ya tenemos. Yo solo he encontrado uno. He estado mirando y tal. Pero yo solo he encontrado este. Y es que a Twitch le quitan las flashes otra vez para ponerle humos. No sé esto que resultado de la app. Pero mola bastante. La verdad yo prefiero que tenga humos a flashes. Porque tal y como mal las flashes. Pues prefiero que hayan humos. Así bueno. Esto aparte. Y luego meten la GOM 6. Que es un arma nueva. Y diréis. ¿Qué dices Miguel? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? Bien. Esto lo veréis un poco en el gameplay. Aunque no lo usamos en exceso. Yo personalmente no le veo una utilidad brutal. Pero bueno. Por ejemplo. Leon la tiene. Esta pistola creo que la tiene. Que hayamos encontrado. La tiene Glass. La tiene Gridlock. La tiene Leon. La tiene Docaevi. Y la tiene... Cero. ¿Vale? Que hayamos visto. ¿Vale? No sé si alguien más la tendrá. Pero bueno. De momento las tienen. Entonces por ejemplo. Docaevi. Le han quitado su CZ. Y le han puesto la GOM 6. Y diréis. ¿Qué dices Miguel? ¿Qué es esto? ¿Qué es la GOM 6? Bien. Pero la GOM 6 es esto. Es un arma con una bala. Una única bala. ¿Vale? Es una bala. Es un disparo. Que lo que hace es un poco la función de Kali. Es decir. Tú esto lo disparas a un escudo desplegable. Y lo rompes. Lo disparas a una torreta de maestro. Y lo rompes. Lo disparas a una Melusi. Y la rompes. O sea. Es un gadget. Que lo que hace es romper algún accesorio. Si le das de impacto directo. No como Kali. A través de una pared. Como por ejemplo los Bandits. Y los Kaids. Sino si le das a algo. Directamente. ¿Vale? A través a Arunis y demás. Amywell. Pero mata personas. Creo que les hace 10 de vida a las personas. Puedes matar con ello. Pero es muy como troll. En plan. ¿Qué más? No. O sea. Matar a nadie con esto. Así que bueno. Tiene sus skins. No sé hasta qué punto saldrán skins exclusivas para este arma. No lo sé. A saber. Es posible que metan cositas. Pero bueno. Simplemente que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Se le pueden poner amuletos y demás. Y lo dicho. Algunos personajes lo tendrán. Pero por ejemplo. En Docaevi. Yo creo que no merece la pena. Por el hecho. Ay. Le han quitado las granadas a Doca. Me acabo de dar cuenta. Le han puesto humos. Pues mira. Otro cambio más. ¿Vale? Así que. O flashes. No sé que le han puesto. Pero yo siempre he llevado a granadas. Creo que flashes. Así que. Pues eso. Tenerlo en cuenta. ¿Vale? Que se lo han puesto algunos personajes. Docae. No creo que merezca la pena. Porque pierdes la pistola de Doca. Que es muy útil. Pero por ejemplo. En Gridlock. Sí que lo veo útil. ¿No? Porque Gridlock. ¿Dónde está? Pues al final tiene una ligera. Que te puede hacer la función. ¿No? Lo que pasa es que pierdes la Super Shorty. Entonces. Bueno. Tendrías que valorar. Tendrás que valorar. En Zero. Por ejemplo. A mí me parece bien. Porque yo. Zero. Tienen unas armas que se recargan rápido. Y demás. Entonces. No hay mucho problema. Así que tienes esto. Tienes un hard bridge. Puedes quitar bastantes cositas. Con Zero. ¿Vale? Yo creo que ha ganado bastante utilidad. Así que. Ahora sí. Esto es todo lo que entra. Este parche. Por lo menos confirmado. Y ahora os vamos. Ahora sí que os voy a hablar. De todo lo que se viene. Vale. Para empezar. Nos mostraron. Tema de skins. ¿Vale? Lo tengo aquí todo apuntado. Tema de skins. Vamos a empezar por el apartado de skins de Elite. Quiero hablar lo de las Elites primero. Van a meter a Elite Kali. Como ya bien os he dicho. Y luego van a meter otro Elite más de Zofia. Pero me digo el otro. Sí. Otro. Porque va a ser como el de Ash. Va a ser una colaboración. Igual que hicieron Ash. De Tomb Raider. Hacen una Zofia. De no me acuerdo qué. Pero está bastante guapa. Nos la enseñaron. No me acuerdo ahora 100% de qué era. Pero estaba bastante pepina. De todas formas estos días se filtrará. O se mostrará. Así que se podrá ver. Os lo diré en el directo. Pero bueno. Estaba bastante guay. Es un Elite. Pues ya os digo. En colaboración. Y hablando de colaboraciones. Que lo tengo por aquí apuntado. Van a hacer una colaboración. Con algunas skins de personajes. Que se va a encargar una mujer. ¿Vale? Que ha pillado Ubi. Que ha trabajado en otros juegos. Que bueno. Que es muy buena diseñando. Y tal. No me acuerdo el nombre. Es una mujer. Pues una japonesa. Que ha trabajado en juegos. No me acuerdo ahora. Pero en diversos juegos. Va a hacer unas skins. Nos las mostraron. Yo os digo. No os las puedo enseñar. Porque esto saldrá a lo largo del año. Y aún no tengo la info. Pero bueno. Cuando se vayan filtrando en Reddit. Os lo voy publicando. Unas skins por ejemplo. Para Echo. Con vendas y tal. Súper guapa. Una skin para Ivana preciosa. O sea. Unas skins chulísimas. Chulísimas. Así que estás al loro. Porque. Lo he dicho. Porque van a salir unas skins tremendas. A lo largo del año. Además. De alguna que otra colaboración. Nos dejaron ver. Con. Que esto. Imagino que a muchos. A mí me da igual. Pero bueno. A muchos os gustará. Van a hacer una colaboración. Con Rick y Morty. Vale. Nos enseñaron ahí una imagen. Que no decía nada. Pero bueno. Si eres fan de Rick y Morty. Sabías. Que era de Rick y Morty. Así que. Que sepáis. Que también habrá una colaboración. En algún momento. Con Rick y Morty. Yo sé que habrá mucha gente. Que le encante. Así que estaréis preparando. La cartera. Vale. Igual que hicieron la de la casa de papel. Pues una con Rick y Morty. Que no sé cómo será. Luego hablemos de. Bueno. Del Battle Pass. Como podéis ver. El Battle Pass está aquí incluido. ¿Por qué está aquí incluido? Porque se acabó el Year Pass. Vale. Ya no existe el Year Pass. No. No puedes comprar el año. Para que te vayan dando los agentes. Ahora se comprarán los Battle Pass. Van a costar lo mismo. No les suben el precio. Van a tener los mismos niveles. O más. Nos dijeron. Dependiendo de. Imagino. De cómo lo vayan generando. ¿No? Y nada. El Battle Pass. Tú según lo compres. Habrá dos semanas previas. En el que. O sea. Habrá como que el Battle Pass. Lo puedes empezar dos semanas antes. Si lo reservas. O algo así. Creo que me parece entender. Habrá que verlo cuando salga. Y según lo reservas. La primera recompensa. Es el agente. El agente nuevo. ¿Vale? Esta recompensa. Obviamente será para la gente. Que no lo pague. Como para que lo pague. Pero si lo pagas. Lo tienes dos semanas antes. El agente. No una. Así que tenedlo en cuenta. ¿Vale? A partir de ahora. Battle Pass. Con lo cual. Pues oye. Está bien. Porque a veces. Pasaba lo de. Oye. ¿Qué compensa más? ¿Comprarse el Year? ¿O comprarse el Battle? A comprarse el Battle. Todo el mundo. ¿Vale? Porque te dan el agente. Y te dan mazo de cosas. O sea. Que ahora está. Súper bien. Se pierde el bonus. De los Alpha Packs. Se pierde el bonus. De los créditos. Pero. O sea. De las chapas. Pero aparte. Tenéis un montón más de cosas. ¿Vale? Luego. Más cositas. Madre mía. Es que. Son muchas cosas. Las tengo aquí apuntadas. Porque son muchas. ¿Vale? Cambios estéticos. Es verdad. Van a haber muchos cambios estéticos. A la hora del. Pues. El menú. Los personajes. Ya veréis. Ahora aquí no está puesto. Pero habrán cambios. Del menú con los personajes. De las letras. Del HUD. Pues un poquito. Cambios estéticos. Que le dan un poco de vidilla al juego. ¿Vale? También. Cambios. Pues eso. Que. Las. Como en las animaciones. De los personajes. Y tal. Está. Pues un poquito retocado. Cambiado. Que eso. Pues siempre mola. Luego. Otra cosa. Que. Que bueno. Parece una tontería. Pero no es tan tontería. Y es que han cambiado. El logo. Del juego. ¿Vale? Ahora es Rainbow Six. Seats. Y el Seats. Sale como súper grande. ¿Vale? Antes salía como chiquitito. Y ahora sale súper grande. ¿Por qué? Porque nos dijeron. Que este año. Va a haber otro. Rainbow Six. Y como se tienen que diferenciar. El uno del otro. Pues han decidido. Ampliar las letras. ¿Y otro Rainbow Six. Va a haber este año? Pues. Rainbow Six. Quarantine. ¿Vale? El famoso Rainbow Six. De zombies. Que van a sacar. Así que. Al loro. Porque ahora ya sí que sí. Confirmado. Este año. Sale Rainbow Six. Quarantine. ¿Cuándo? Pues no os preocupéis. Que aquí en el canal. Lo veremos. Y lo jugaremos en directo. Y todo. ¿Vale? Así que. Bueno. Que lo sepáis. Que ya por fin. Va a salir. El Rainbow Six. De zombies. Que tanto llevamos esperando. Cambio. Más cambios. Más cambios. Madre mía. Es que son muchas cosas. ¿Eh chicos? Melusi. Nerf. Nerf. Pero nerf. Nerf. O sea. Se la cargan. De hecho se les ha salido de las manos. ¿Cómo va a funcionar el nerf de Melusi? Muy sencillo. Tú pones el Banshee. Y cuando alguien lo activa. Cuando alguien lo pisa. O lo que sea. El Banshee como que se va a abrir. Como la torreta de maestro que se abre. Pues se va a abrir. Va a salir una cosita. Y eso va a ser lo que te aturda. ¿No? Pero si le disparas. Se rompe. Con lo cual realmente. Si quieres. Melusi te aturde. Un segundo. O sea. Que me parece un personaje que. Que no. O sea. Me parecen más útiles unos alambres. Actualmente. Que una Banshee. O sea. La Banshee podre. Es que no. Es que no. Es que se han encargado. Os iba a decir. Se la cargan. No sé cuándo lo aplicarán. Pero bueno. Que sepáis que eso. Que Melusi le van a pegar un nerf brutal. Si que es verdad. Que es un agente que está súper fuerte. Pero es que. O sea. Yo personalmente pienso. Que no tiene ninguna utilidad Melusi. Que es mucho más factible. Llevarse una ELA con alambres. Que te va a aturdir más que una Melusi. Pero bueno. Ahí está. Vale. Simplemente que lo sepáis. Y luego otro cambio. El de Goyo. Este es muy interesante. Vale. Esto ya es un rework. Van a cambiar a Goyo por completo. Y lo que va a ocurrir con este personaje. Es que ahora no va a tener escudos. Para colocar con el bidón. Sino que ahora solo va a llevar el bidón. O sea. Tú llevas el bidón. Y lo colocas como una cámara blindada. Vale. Tú pones el bidón. Ahí. Y ahí lo dejas. El bidón va a estar protegido. Menos por una zona. Vale. Estará protegido de tal forma que los atacantes no le puedan dar. Y tú sí. Un poco como ahora. ¿No? Y nada. Simplemente dejas el bidón donde tú quieras. Y lo disparas. Y lo accionas. A ver. Es que es diferente. No es lo mismo. Porque ahora se va a usar más como trampero. Como para preparar trampas y cositas así. En lugar de como protección con escudos. Porque al final Goyo se lo usaba para usar más escudos. No para hacer trampas. Y ahora sí. Va a ser un trampero pues diferente. Así que bueno. Lo veréis. Aún queda para que salga. Imagino el rework de Goyo. Pero ahí lo tenéis. Ahí tenéis esa info de eso pues. Pues un Goyo que van a cambiar por completo. Luego. Otra cosita que me preguntaréis a muchos. Si estaréis ansiosos. El roadmap. Que es lo que se viene a lo largo del año. Pues este primer año. El agente Flores. Argentino. Dos eventos Arcade. Un evento gordo. Y el rework de Frontera. ¿Vale? Que por cierto. Mira. Ya que estamos. Voy a meterme en Frontera. Y voy a estar paseándome por ahí. Para que un poquito lo vayáis aprendiendo. ¿Vale? Mientras os voy contando. Luego. ¿Qué más? El segundo año. No me acuerdo de. Es que no es un país. Es una región del sur de Canadá. ¿Vale? Con una bandera completamente negra. No sé cómo se llama el sitio. No me acuerdo ahora. La verdad es que esto como me lo contaron hace días. Se me ha olvidado. Pero bueno. Vendrá un agente de esa región. Que es un agente así como muy especial. Nos han dicho. Evento. Dos arcades. O sea. Un evento grande. Un arcade. Y luego se vendrá el. El rework que va a ser de Favela. ¿Vale? Va a ser como el rework de casa. Es un rework que van a hacer. Pero para jugar en casual. O sea. No es un mapa que vaya a entrar en ranked. Así que el segundo season. El rework del mapa. Es para casual. A mí personalmente esto me fastidia. Porque Favela es el sitio donde se farmea chapas. Entonces bueno. Os traeré una guía actualizada. De cómo farmear. Una vez que me dan el rework. ¿Ok? Luego. Tercer año. O sea. Tercer año. Tercer. 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 Tercer season. Se vendrá otro agente nuevo. Un season. O sea. Un evento. Y dos arcades. Y un. No dijeron. No. A ver. Fue una cosa un poco rara. Nos dijeron que venían. Un montón de reworks. ¿Vale? No un mapa reworkado. Sino como un montón de cambios. En muchas mapas. Así que pues. Bueno. Eso harán. ¿No? Cambiar un montón de mapitas. En plan. Cositas pequeñas. ¿No? Pondrán puertas. Quitarán puertas. Añadirán pasillos. Imagino que cosas pequeñitas. Para lo que viene a ser todo. Todo el tema. ¿Vale? Así el rework del mapa. Creo recordar. No era banco. Es que no me acuerdo que mapa era el que reworkaban. Pero no era banco. Pues no me acuerdo que mapa reworkaban. Chicos. Lo siento. No me acuerdo. Lo veremos en el stream. Si no. Entonces reworkaban otro mapa. Y. Y luego nada. Gente nuevo. Evento. Y dos. Dos mini arcades. ¿Vale? O sea. Que más o menos es. Solo van a haber dos reworks importantes. Que es este de frontera. Y el del último año. ¿Vale? Luego. Toxicidad. Es verdad. Van a hacer un sistema para la toxicidad. ¿Vale? De recompensar a los jugadores que jueguen bien. Y. Pues castigar a los que jueguen mal. Nos lo explicaron así un poco en profundidad. Pero bueno. Os hago un resumen. Simplemente es un equipo nuevo. De Rainbow Six. De trabajadores. Que se van a dedicar exclusivamente. A controlar la toxicidad del juego. Si eres tóxico. Te penalizarán. Hasta el nivel de que no puedas jugar Rankeds. Y si eres buen jugador. Pues te ayudarán. Y te darán skins. Y te darán cositas. ¿Vale? Así que todo el mundo. A no ser tóxico. Porque si no. Se va a liar. ¿Vale? Así. Tenerlo en cuenta. Y nada. Y esto se irá aplicando también a lo largo del año. ¿Vale? No nos han dicho aún más o menos cuándo. Pero a lo largo del año. Luego más cositas. Más cositas que tengo. Voy a mirarlo. Porque lo tengo aquí todo apuntado. Vale. Esto lo voy a dejar para el final. Porque es lo más bestia. Bueno. La vida de los agentes va a cambiar. Me voy a decir. ¿Qué? Ahora. Si te coges a alguien de 1 de blindaje. Vas a tener 100 de vida. Si te coges a alguien de 2 de blindaje. Vas a tener 120 de vida. Y si te coges a alguien de 3 de blindaje. Vas a tener 140 de vida. O sea. Si coges un Rook. Vas a tener 140 de vida. En lugar de 100. ¿Ok? Entonces. Pues nada. Lo tengáis en cuenta. Que ahora para representar el blindaje. Se va a representar con vida. ¿Vale? En el personaje. Luego. Tú tú tú. Vale. Ya tengo casi todo. Dos cosas de apariencia. Ya os digo. Lo gordo. 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 La primera es que vamos a tener un menú de skins. En el juego. ¿Ok? O sea. El típico menú de skins. Que pedía todo el mundo. Pues parece que se va a implementar. Que vas a poder pinchar. Y ver todas las skins que tienes. Eso está bastante bien. La verdad. Y luego. Lo último. Es que los élites. Ahora. Se pueden combinar. ¿Qué va a ser bien? ¿Ok? O sea. Tú ahora puedes. Que nos enseñaron un par de imágenes. Que estaban graciosas. Puedes. Por ejemplo. Poner a Ivana. Con la cabeza de su élite. Con el cuerpo de Six Invitational. Y que haga la animación. O que no. Como tú quieras. O puedes poner a un Sledge. Con el uniforme de G2. Con la cabeza de Rainbow Waste Magic. Y con el mazo del élite. Y que no haya animación. Y que no tengas tarjeta. O sea. Puedes combinarlo como quieras. Por fin. ¿Vale? Porque esto era un poco faena. Porque todas las personas que tienen élites. Se quedaban como. Joder. Tengo el élite. Y salen skins guapas. Y no me las compro. Pues porque tengo el élite. A mí me ha pasado. Yo hay un montón de skins que no he comprado. Porque tenía el élite. Y no quería perder mi élite. Así que. Pues ahí está. ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta. Que ahora los élites se pueden combinar. Así que. Por fin voy a poder sacar mi armario. De personajes. ¿Ok? Y luego. Lo último. ¿No? Lo último. Ultimísimo. Vale. Sí. Lo último. Que esto es una locura. Yo no sé si esto. Se llevará a cabo. Si no. Cuando estás atacando. ¿Vale? Esto es una cosa que van a cambiar. Cuando empiezas atacando. Te van a dejar cambiar de personaje. O sea. Tú estás droneando. En la fase de drones. ¿Vale? Tú estás droneando. Por ejemplo. Estamos aquí droneando frontera. Y de pronto vemos que tienen. Yo qué sé. Mute. ¿Vale? Uy. Tienen mute. Pues le vamos a dar a la tecla 6. En PC. En consola. No sé cuál será. Imagino que algo del crosspad. Y. Y podrás cambiar de personaje. O sea. Dices. Ay. Mute. Pues voy a coger un este. O no tienen jagger. Vamos a coger personajes con granadas. Cambio. Y me pide un sledge. O sea. Podéis cambiar el personaje durante la fase de droneos. Nos surgieron muchas dudas. Como si eres Twitch. Puedes de pronto dejar de ser Twitch. Y perder tus drones. Si no eres Twitch. De pronto puedes aparecer siendo Twitch. Y tener drones. Como. Sabes. Habían algunas cosas que nos dejaban un poco rayados. En plan de. ¿Qué va a pasar? Entonces. Pues nada. Simplemente eso. ¿Vale? Va a ser un cambio brutal para los atacantes. Porque ahora los defensores no van a poder baitear. Eligiendo la zona de defensa. Sino que. Bueno. Los atacantes van a poder cambiar lo que sea. O sea. Que. Ojo. Cuidado. Porque puede ser muy peligroso eso. Y luego. Por otro lado. También le van a dar un buff a los defensores. Muy fuerte. Que es que cuando te mueres. ¿Vale? Imaginaros que yo soy maestro. Yo tengo aquí puesto mi maestro. Yo estoy aquí jugando. Igual me matan. Y cuando me muero. Puedo usar mis gadgets. O sea. Puedo seguir usando mis torretas. Puedo seguir mirando cámaras. Puedo ayudar un montón. Y lo mismo con los atacantes. Cuando un atacante muere. Puedes seguir droneando. O sea. Yo ahora mismo estoy jugando. Me matan. Y puedo usar mis drones para ayudar al equipo. Puedo moverlos. Puedo. O sea. Que van a intentar hacer que cuando estés muerto. Puedas seguir jugando. Por así decirlo. Es que va a ser una locura. O sea. Porque estoy viendo a los ecos. Pues nada. El eco haciendo spawn pick. Lo matan. Bueno. No pasa nada. Porque puede seguir manejando sus drones. Y puede seguir ayudando al equipo. Y luego. No nos dejaron ver muy claro. No estaba muy claro. Si además. Por ejemplo. Si yo soy mousie. Si puedo usar los ecos. Si puedo usar los maestros. Pero parecía que sí. Que incluso siendo mousie. Puedes usar los maestros. No lo sé. Eso habrá que ver cómo lo implementa. Es algo que van a hacer. Y que no está muy claro. O sea. Que imaginad todas las posibilidades que hay. Yo que sé. Eres pues no sé. Cualquier personaje que pueda usar algún gadget. En concreto. Lo puedes seguir usando. Y en ataque sobre todo. En ataque. Es que ya no hace falta dronear. Tú ruseas. Y si te mueres. Pues luego droneas. Tú a tu equipo. Porque puedes mover los drones. No sé. Va a ser una locura. Este es el cambio más bestia que hay. Así que nada. Pues tenedlo en cuenta. Que quería ahí contároslo. Porque me parece una cosa de locos. Y poquita cosa más chicos. El tema de muchas dudas que tendréis de. Oye. Mousie puede atrapar los drones de. De flores. Mousie para los drones. Pues todo eso. Lo veremos en un cazando mitos. Ok. No os preocupéis. Haremos mitos y de todo. Y nada. Espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Que os encante. Y que lo compartáis y todo. Igual me he enrollado mucho. Ya lo siento. No me gusta enrollarme mucho en los vídeos. Pero es que este. Yo creo que lo merece. Así que nada. Un fuerte abrazo a todos. Cualquier duda. Os podéis pasar por mi Twitch. Que ahí os lo cuento todo. Y nos vemos chicos en un próximo vídeo. Y mañana. Con el vídeo de Cali. Chao. 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 Chao.